Un medio día que estuve pensando Llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía Y como nada tenía la aproveché en el momento Y como nada tenía la aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene los versos muy chiquiticos y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida que no parece chomío Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina Y era que estaba en el río pensando en Matilde Lina Este sentimiento se hizo más grande Este sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los turpiales me acompañaba esta canción Canción del alma, canción querida que para mí fue sublime Al recordarte Matilde sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a las aguas Si ven que un hombre llega a las aguas Coge camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina hasta sonríe en la sabana Oye Ivo, tú eres tus ojos Lindo Uy Por si ven que un hombre llega a las aguas ¿Cómo se pasó? Un hombre llega a las aguas Es elegante, los bebés están sonríe en la sabana En la sabana vive una hija Y no !! Porque me parece que no me pasa Y no me parece que 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 no me parece a mi mundo Gracias.